Bueno, quería hacer un vídeo del proceso de la instalación de los software off-grid, pero un poco como el carabler. Es la primera vez que voy a hacer una modificación a la moto, quitando conectarlo a un puerto de carga para teléfono móvil y un puerto de carga rápido a la batería. Esto me va a obligar a abrir el depósito. Y bueno, pues vídeos de mecánicos con experiencia. Hay un porrón de vídeos en youtube. Yo es lo que voy a utilizar, con lo cual haceros un tutorial del vídeo de un tutorial, me parece un poco inútil. Y sobre todo hace mucho frío para estar controlando la cámara, haciéndolo todo lo más antes posible, rápido posible para no morirme de frío, porque no puedo meter la moto en casa. Entonces bueno, básicamente os voy a enseñar un pequeño unboxing con respecto a lo que tiene y después de esto lo que hago es enseñaros el resultado y comentarios de pegas que he tenido con el dispositivo. Viene aquí una especie de guía o manual con respecto a los tipos de puños, la distancia que se puede cortar, el cableado, viene en español. Así que pues, bien. Vale, vamos a ver que nos viene. Este, que es el que va a la batería, como esto es bastante habitual, en este caso viene con un fusible, muy chiquitín, de 5 amperios. Vale, luego nos viene, no sé por qué viene la centralita pasando por el puño. Aquí nos viene la centralita de comunicación, que nos viene el botón de autoapagado, subir, bajar potencia. Pero supongo que estos sean los dos bornes que van al puño y este es el borne que va a la batería. Aquí tenemos uno de los puños, es bastante gordo, duro. Se puede apreciar como a partir de aquí es cuando está... Mira, se puede incluso apreciar aquí dentro. ¿Veis el cambio de color? Digamos, todo lo que está a partir de esta zona mate es goma. Entonces esto se podría cortar si nuestra moto tuviera un puño más pequeño. ¿De acuerdo? Si no, lo podemos dejar entero. En mi caso no tengo ni idea. Nos viene un poco de superglue, pegamento de... no me acuerdo cómo se llama este... Aquilato. Un agresivo de doble cara y un parrón de vidas pequeñitas. El anquilaje del soporte para el panel. Música